Con las recientes adquisiciones militares en América Latina, la competencia por consolidarse como la mayor potencia militar en la región se ha intensificado. Los países se destacan por sus inversiones en modernización de equipos, mejorando su capacidad operativa y tecnológica. Sin embargo, las compras de aviones, vehículos blindados y sistemas avanzados de defensa en varias naciones generan incertidumbre sobre cuál será el líder definitivo en términos de poder militar. En el video de hoy veremos el país más fuerte militarmente en la región. Con estas nuevas adquisiciones, empecemos. Las Fuerzas Armadas Peruanas destacan por su reciente contrato de construcción de una fragata clase Daegut, un buque de 3.400 toneladas con un objetivo de finalización fijado para 2029. Para este proyecto, el mayor acuerdo de defensa para una empresa surcoreana en América Latina, HHI, colaborará con el astillero CIMA, un astillero local peruano. La fragata prevista para la construcción bajo este contrato tiene un desplazamiento de 3.400 toneladas, que mide 127 metros de longitud y 14.9 metros de ancho, capaz de alcanzar velocidades de hasta 26.5 nudos y cubrir distancias de 6.000 millas náuticas. Esta fragata está equipada con misiles antibuque, lanzadores verticales para misiles antiaéreos y un radar a ESA, mejorando sus capacidades de detección antiaérea. Además, este país, a finales de julio de 2024, completaba el financiamiento de un lote de 30 vehículos blindados K808 de tracción 8x8. Por lo pronto, el ejército busca hacerse de un total de 120 unidades 8x8, aunque su requerimiento original se solicitaban más de 300 unidades. También se dio un hito importante, con la confirmación del apoyo del gobierno de Perú al programa de actualización de equipos militares para las Fuerzas Armadas, en el cual se aprueba el presupuesto o para iniciar el proceso de adquisición de aviones caza en el 2025. Se pretende la adquisición de 24 aviones de combate, 20 monoplazas y 4 biplazas para la Fuerza Aérea del Perú, encontrándose en la lista corta de acuerdo al estudio definitivo realizado por el Comando de Operaciones Comod, el Loque Martin F-16 Blot 70, el SAT A-39 Dripen y el de Sur Lafal F-4. Estas son las más importantes adquisiciones para el Perú, cabe aclarar que el gobierno lleva a la consecución de más armamento, como la compra de sistemas de artillería, buques de patrullaje oceánico, entre otros, que sin duda renovará las ya las nuevas máquinas de este país. Otro que podemos ver en el listado es Colombia, con la construcción de fragatas tipo PES, buque misileros de alta tecnología en el astillero de Cotermar, en Cartagena de Indias. Este es el más importante proyecto que lleva esta nación. Las fragatas tendrán capacidad armamentística como cañones, armamento antiaéreo y antitomarino, así como una extensión de sus capacidades con un helicóptero naval, capacidades aéreas no tripuladas y una lancha. Según se informó, la embarcación tendrá una eslora de 107.5 metros, por 14.20 de manca, un puntal de 6.5 metros y un calado de 3.93 metros. Además, desplazará 2.808 toneladas de peso. Para 2023, la empresa de defensa israelí, Elbit System, anunció que había ganado un contrato por un valor aproximado de 102 millones de dólares para suministrar sistemas de artillería destinados al ejército de Colombia. El contrato se ejecutará en un periodo de 8 años. El sistema de artillería modular Atmos es una solución de bus sobre ruedas probado en combate, capaz de disparar todos los proyectiles de 155 milímetros, certificados por la OTAN, que tiene un alcance efectivo de más de 40 kilómetros con proyectiles estándar y ofrece un alcance extendido con proyectiles asistidos por cohetes, RAT. Meses después, Gustavo Petro anunció que rompería las relaciones bilaterales con Israel, después de que el presidente colombiano se manifestara en contra de las acciones israelíes en Gaza. Israel suspendió la exportación de productos de defensa al país suramericano y cortó la cooperación en materia de seguridad. Sin embargo, al existir un contrato de por medio con dicho país, no se sabe oficialmente la cancelación de esta compra. Sin embargo, estaremos expectantes a lo que pueda suceder. Lo cierto es que Colombia se encuentra en diferentes desaciertos, como la adquisición de un avión caza o el cumplimiento también de un sistema de defensa antiaérea con Israel. Sin embargo, Colombia aparentemente también se postula como un país fuerte en la región y se tiene importantes contratos, como la compra del sistema de defensa Barat MX, la llegada de vehículos LAT III y M1117 y la construcción de la UPV-93 para la Armada, entre otros. Pero sin duda, el candidato más completo del territorio es Brasil, que es y seguirá siendo el país mejor equipado de América Latina. Con la puesta en operación de cazas SAADRIPEN, el cual para el 2022, la Fuerza Aérea Brasileña comenzó a operar los cuatro primeros cazas de combate, del total de 36 que le encomendó al fabricante sueco SAAD para modernizar su flota aérea. Al 2024, ya hay nueve aviones en servicio y 14 unidades más están en negociación. Los modelos brasileños se pueden equipar con diferentes armas, incluyendo misiles de corto y largo alcance, bombas y misiles guiados por láser, radar o sistema electrónico. Más de un año después de la firma del contrato entre Brasil y el Concorso Iveco o Tomelara para la adquisición inicial de 98 vehículos blindados de combate de caballería 8x8 Centauro 2, el proyecto ya es un hecho. Según se informó, inicialmente se entregaron dos unidades de prueba y evaluación, antes de la compra oficial de otras 96 de forma progresiva. La versión presentada brasileña es la misma que está entrando en funcionamiento en el ejército italiano, con un peso aproximado de 30 toneladas y equipada con una torreta Leonardo armada con un cañón de 120 milímetros L45. Otro vehículo blindado es el Guaraní. El 18 de diciembre de 2009, se firmó un contrato para la fabricación de 2,044 unidades en un plazo de 20 años, pero debido a las reducciones presupuestarias, se redujeron a 1,260 para 2,038. La producción a gran escala del Guaraní comenzó en 2013 y a mediados de 2022 ya se habían entregado más de 500 vehículos. Actualmente, el blindado fabricado en 7 Lagos es el más avanzado en producción de Sudamérica. Se espera la entrada al servicio del último submarino de la clase Scorpene S-43 Angostura, que ya está en construcción y se prevé que esté listo el año entrante. El primer submarino de esta clase fue el S-40 Riachuelo, a este le siguió el S-41 Maitá y el tonelero S-42. Los roces recaen, sin embargo, sobre la quinta nave acordada, Álvaro Alberto, fijado en el inicio de su construcción en el año 2025. La última novedad reportada, el 12 de junio, fue la celebración del corte de la primera plancha de acero del futuro submarino de propulsión nuclear, correspondiente a la sección C para eliminar del casco resistente el submarino nuclear convencionalmente armado. El 9 de agosto, la Marina de Brasil llevó a cabo la esperada ceremonia de votadura de la primera de las cuatro fragatas previstas en el programa Fragatas Clase Tamandare. El barco recién lanzado tiene una longitud de 107 puntos metros y una capacidad de desplazamiento de hasta 3.465 toneladas. Está equipado con una cubierta de vuelo, un hangar para helicópteros, radares, sensores y armamento de última generación. El nombre Tamandare rinde homenaje al almirante Joaquín Márquez Lisboa, el Márquez de Tamandare. Estos son solo algunos proyectos que llevan las distintas fuerzas brasileñas y que mejorarán aún más sus capacidades ofensivas y defensivas para la protección de su soberanía. Brasil evidentemente continúa liderando gracias a la magnitud y complejidad de sus programas de defensa, consolidándose como la fuerza militar más robusta en el continente, tanto por su poder naval como aéreo y terrestre. Y bueno guerras, hemos llegado al final. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.